¡Bienvenidos a ETHNOWS! Desde el siglo pasado, los antropólogos han realizado hallazgos sorprendentes que permiten estudiar la evolución de la humanidad analizando restos de fósiles humanos y objetos de piedra y hueso utilizados por los primeros homínidos y hombres primitivos. ¿Quieres saber un poco más sobre este tema? ¡Quédate para conocerlo! La evolución del hombre se ha clasificado en varias especies. El Australopithecus apareció hace dos millones de años. El tamaño de su cerebro era aproximadamente de la mitad del nuestro. Medía poco más de un metro. Era recolector de frutos. El Australopithecus no conocía el fuego y se encontraron fósiles de este hombre primitivo en Tanzania y Etiopía. El Homo habilis evolucionó a partir del Australopithecus. Caminaba totalmente erguido. Su cerebro era dos veces más grande que el del Australopithecus. Fabricaba utensilios de piedra. Era cazador. Conocía y usaba el fuego y se encontraron fósiles de Tanzania y Kenia. El Homo erectus era cazador, recolectaba frutos y conocía el fuego. Construía herramientas con diversos materiales y se encontraron evidencias de él en África, Europa y Asia, Beijing, China y Java, Indonesia. El Homo sapiens Apareció hace 250.000 años. Su cerebro era mayor que otras especies. De esta especie se derivaron el hombre neandertal. Este vivía en cuevas, se cubría con pieles, cazaba y recolectaba frutos, fabricaba utensilios de piedra y practicaba ritos religiosos. De igual manera, el hombre de Cromañón era cazador y criaba ganado. El hombre de Cromañón era cazador, pintaba en las escuelas donde vivía, fabricaba utensilios de piedra, marfil y hueso y se encontraron evidencias de él en África y Asia. El hombre actual Este tenía mayor capacidad craneana. Tenía una racionalidad comprobada, presencia del lenguaje articulado, locomoción en dos pies y posición erecta, manos con dedos pulgares o ponibles y extremidades superiores de menor tamaño que las inferiores. Ahora que ya sabes un poco más sobre el tema, cuéntanos. ¿Conocías la evolución básica del ser humano? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!